Amigos de Noctámbulos, ya estamos en la sección de personalidades y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, ya lo están viendo en pantalla, vamos a hacer un poquito de introducción, él es Daniel en Vivir a Destiempo si lo han visto en TV Azteca, en esta serie que ha generado conmoción y buen éxito, y él es el buen Charly Marvin, ¿cómo estás Charly? Pues aquí estamos, un placer de que me hayan invitado, un saludo a todos los Noctámbulos guía, y nada, aquí estamos para lo que quieran saber. Sí, la gente, sobre todo, aquí muchas chicas, la gente de Noctámbulos, querían saber cuándo te invitamos, hacer toda esta dinámica de participar en Noctámbulos, lo que es, van a ver ustedes ahí una serie de fotos con el buen Charly que están muy interesantes, con concepto, unos traguitos coquetos también que preparó el buen Charly, también un top 9 increíble con canciones que la verdad es que todo el mundo pensaría que eres súper reventado, pero... Claro, estamos fundidos. Está como que te echó sentimiento el buen Charly en su top 9, y hasta la gran entrevista, que la gente quiere conocer un poquito de ti, ¿cómo fue que llegaste a México? ¿cómo fue que fue esta cuestión de la actuación? Pero, pues, platícanos, vamos a ver cómo fue. Ok, pues, yo llevo trabajando en la actuación desde los 7 años, empecé como el niño anuncio, digamos, mi mamá me llevó a los castings, y fue fusionando la cosa, a los 12, 13 años hice mi primera película de protagonista, hice cine en España con un actor muy conocido en México que es Fernando Urzán y ahí fue cuando le abarré el bustillo y dije, ahora quiero dedicarme a esto, al principio a mis papás como que no les vino bien porque es un trabajo que dicen que no es estable entonces siempre me decían que estudiará otra cosa más segura, pero ellos tuvieron la culpa de meterme en esto me gustó tanto que ya me quise quedar ¿y qué pasó? que fui creciendo fui haciendo bastantes trabajos y terminé haciendo HKM que era una serie de juvenil musical yo era el protagonista, que era Alex ahí mi representante me dijo, terminando esa serie mi representante me dijo que si me gustaría ir a México que había como una propuesta que le mandáramos el material que seguramente quisieran tenerme aquí con todos ustedes y yo dije, órale, ¿por qué no? vamos a crecer vamos a irnos para allá con 23 añitos recién cumplidos y cómo hacer la maleta de 23 años en dos maletas de 22 kilos hubo una propuesta de Tevazteca nos gustó a los cuatro meses hice mi primera novela que se llama Antelatriz hice un personaje como español porque no tenía el acento y todo y esta segunda oportunidad de Vivir a des Tiempo me la dio la misma productora Fili Ziyaki tengo mucho que agradecer a esas dos personas y Vivir a des Tiempo ha sido todo un éxito creo que esto va a ser como mi catapulta a todo el mercado mexicano y latinoamérica y un placer y me están saliendo como proyectitos y estamos estudiando porque no hay que estudiar mucho sino hay que elegir muy bien los proyectos para si quieres hacer una buena carrera efectivamente es lo que te iba a decir porque al final de cuentas yo creo que oportunidades existen y aquí estás tú como un claro ejemplo y nos da gusto que gente no nada más gente de talento nacional sino gente que viene del extranjero valore también esta carrera y sabe que los proyectos son difíciles de conseguir pero que le echan ganas como dices a ver cómo puedes escoger los proyectos adecuados claro no es fácil llegar a un país que el lenguaje no lo controlas primero tienes que por ejemplo yo en mi caso estudiar acento neutro total ¿por qué? porque tú te tienes que adaptar al país donde vayas en principio y este país me ha acogido increíble es un placer como la gente me ha dado todo su cariño y ahora responder y darles todo mi mejor trabajo a la vez que estoy trabajando me preparo en el Cefat que es la escuela de talento ¿en lo que te iba a decir? ¿estudia este factor o están apoyando? estudié actuación en España trabajé en España estudié en la escuela de talento del Cefat ¿de Tevasteca? he trabajado en el proyecto de Tevasteca y un actor pues no se termina de preparar siempre tiene que estar combinando el estudio con el trabajo para seguir agarrando muchos perfiles ¿no? porque es muy fácil que la gente te encasille solo en un personaje mi meta no es eso mi meta es crecer y agarrar todos los perfiles y jugar porque que bueno es vivir no vivir solo una vida o sea vivir como muchas vidas como mis personajes digamos mis regalitos ¿qué te da ese trabajo? ¿te gusta mimetizarte totalmente? me gusta todo todo qué bueno la verdad es que sí y yo nosotros no sé por qué pero sí te auguramos un buen talento aparte de que lo que platicábamos contigo hace rato que han hecho buen clic también un grupo de jóvenes talentos ahí en Tevasteca y no la hemos vivido a decir sino toda la televisora ¿no? exacto yo trabajé este grupo de talento de juvenil digamos fueron mi generación del sofá ya nos conocíamos entonces ha sido fácil trabajar con ellos después la casa de mi pareja que es Miri Gareda que es Berenice ¿te mandamos a usar lo que queríamos? a ver si la invitamos ¿no? ella hizo de mi pareja de la Beatriz y nada y Marcela Guirado que está siendo un personaje de Tania increíble y ya hemos hecho un buen clic tanto el talento juvenil como el talento de los adultos los adultos sí, la verdad encabezados por Eike González Fuerza Zurica Andrea Nole Andrea Nole Juan Manuel Bernal Verónica Maruchan o sea, Margaribusco hasta todos en un increíble tal un elenco que la verdad nunca acaba ¿no? exacto yo decía que no iba a trabajar yo iba a aprender de ellos exacto hacer como un master también salvo el Ramiro ¿no? Fumazone Fumazone en el que está un besito para ti un saludo todo bien es un guate un boom braver un boom braver exactamente cuando decimos oye, bueno esto es en cuanto a la cuestión de actuación ahorita proyectos, planes bueno, ahorita estás ya en la recta final de la novela cuando termine más o menos bueno, no le decimos a la gente o que lo chequen termina como a finales de septiembre para que no sea la fecha exacta y en diciembre o así grabé una serie que se llama Amor Cielas toda mi generación hicimos 10 capítulos de 10 minutos y va de citas a ciegas trata de citas a ciegas y cada capítulo trata de una cita diferente y en el capítulo digamos que la parte protagonista trabajo con Bárbara de Regil y Edu del Prado y se van a reír porque vieron a Daniel pues van a ver totalmente a Federico es un personaje totalmente diferente y se van a divertir se van a reír mucho está increíble oye, bueno eso es en cuanto a estos planes ahorita bueno también un poquito de vacación porque es necesario ya después de estar tanto tiempo en el foro pues también es necesario me voy en septiembre me voy 25 días a Madrid a conocer a mi sobrina que se llama Alba la mando un besito nació hace dos meses estoy yo o sea la conozco por fotos y ya deseo ir y sobre todo a Sara que es mi primera sobrina que también la conozco de poquito porque cada proyecto digamos que mi hermano me hace una sobrina no sé si parar de trabajar para que no siga creciendo la familia pero sí necesito ir a ver a los amigos y a la familia llevo desde enero sin verles y necesito el cariño para venir con fuerzas con la recarga bien de energía para estos nuevos proyectos que van a salir que van a salir seguros y yo creo que la cerca va a tener cosas interesantes para ti ¿no? esta onda de los realities ¿no te gusta interactuar? ¿o no? no me gusta mucho no sé si voy a hacer pero lo mío es más la actuación el reality no me llama mucho la atención y no sé que nunca se dice de este agua no me veré pero que quién sabe lo que haré pero prefiero dedicarme más a la novela al cine al teatro perfecto vamos a entrar a una parte aquí en octámbulos para que la gente las chavas que hayan conocido un poquito de buen charly margen y quieren saber ¿qué signo eres? aries aries ¿tu fecha de nacimiento? el 22 de marzo ok ¿tu comida favorita? la carne la carne la carne ¿tu bebida favorita? la Coca-Cola light la Coca-Cola light ¿tu ciudad favorita? ¿cómo puede hacer? México y Madrid México y Madrid están ahí porque cada uno tiene lo suyo pero es BFL le debo mucho por todo la playa favorita la playa de carne la playa de carne los cabos ¿los cabos? ¿también? todo lo que sea la playa me encanta danos un tip para ligar mi querido Charlie margen hacer reír a las chicas que es mi arma ¿sí? 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 ¿pero cómo llegas a ver? porque la gente llegada acá o sea, por ejemplo ya checaste a la chavita que te gustó a la chica que te gustó ¿qué? acercas a ir un contacto visual y después primero contacto visual y después no sé ser divertido simpático buena onda y yo creo que a una chica si la hace reír pues 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 puede que pasa pues se puede dar se puede dar el click amigos ahorita vamos a decirle oye ¿qué te gusta leer? ¿hay un libro favorito? me gusta mucho leer teatro porque imagino y después alguna vez a lo mejor me gustaría dirigir también y me gusta leer mucho teatro me da igual el escritor y todo eso porque después ya tengo mis ondas y empiezo a reflexionar y como la día y todo veo mucho teatro veo mucho teatro este algún este alguna película favorita alguna película favorita o actores favoritos es una de mis películas favoritas porque a lo mejor la vi en un momento que me impactó y me llenó y yo creo que es como me dio un mensaje yo creo que fue la primera película que me dio un mensaje fuerte y la tengo ahí siempre pero películas favoritas tengo muchas 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 y actores a ver algunos algunos actores me gusta mucho Brad Pitt Brad Pitt si me gusta que es un personaje que no se encasilla que ha hecho muchos roles de personajes y creo que tiene está haciendo una muy buena cámara si de verdad increíble y bueno y acá más latinos latinos o digamos mexicanos a ver que te gusta que te llama ahí te llama la atención o no pues es que latino me gusta Humberto Subita Humberto Subita Humberto Subita el de Marza le conocía por la Reina del Sur pero pero ahora trabajando con él se admira más una persona o sea siempre cuando un actor lo admiras si lo conoces increíble muy bien oye este ¿qué ves en internet? veo redes sociales redes sociales porque me gusta estar en contacto con la gente que me sigue pero veo videos graciosos y todo así me gusta verlo videoclip veo también muchas páginas de esportes porque me gusta mucho el fútbol para el Real Madrid entonces estoy alejado pues lo tengo que seguir por internet y ahora la verdad es que están haciendo unas buenas contrataciones que ahora sí a ver cómo funciona todo esto y a ver si este ánimo va bien ojalá ya sea la décima rejona la décima ya que ya estamos a punto pero ahorita creo que este ánimo va a ser a la Madrid ¿no? a la Madrid a la Madrid muy bien oye bueno ya que te voy a decir tu deporte más bonito para mí que sea el fútbol este ¿qué te voy a decir otro pasatiempos que tengas aparte de leen me gusta salir mucho con mis amigos mucho la plática de la reunión y esas caseras me encanta me encanta me gusta así como los altos favoritos de aquí ya que te gusta te gusta mucho la marcha o que se puede decir la marcha ya fue la marcha ya en Madrid pero ¿con qué te gusta andar en marcha? o sea comparado me gusta de todo según con la gente que salga porque tengo varios grupos de amigos y a cada uno le gusta un tipo de música o tipo de antro es yo como ya vieron en el video como que no tengo un estilo de música definido o sea según el momento escucho una música si voy en el coche escucho una música más romántica si salgo de antro me gusta algo más electrónico depende del momento que me encuentre escucho un tipo de música pero no tengo ni artista ni cantante favorito digamos que me voy muy bien igual los lugares los lugares igual también aquí pero México tiene buenas opciones ¿no? sí, tiene buenos eventos tiene buenos DJs o buen ambiente buen ambiente ¿verdad? digamos se puede comparar con cualquier parte del mundo ¿no? sí no, no tiene nada que enviar perfecto muy bien oye lo bueno y lo malo de la personalidad de Charlie Marley ¿qué podemos decir? ¿qué es lo bueno y lo malo tuyo? lo bueno es que me adapto rápido a las situaciones o sea soy sociable soy muy cercano soy humilde lo malo a lo mejor que tengo un carácter así demasiado fuerte inclusivo y soy demasiado sincero que a lo mejor a veces la gente no 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 sabe decir o sea piden sinceridad pero cuando uno lo da no está preparado la gente es muy sensible ¿no? se lo toman todo muy personal ¿no? sí, así es desgraciadamente las futuras latinoamericanas así somos ¿no? no, pero en todo el mundo en todo el mundo es igual es igual o sea piden sinceridad pero a la hora de la hora creo que nos gusta no nos gusta ser tan honestos ¿verdad? con nosotros mismos y con los demás una frase bueno, eso es lo bueno y lo malo ya me lo dijiste también ¿verdad? una frase que te gustaría o que apliques tú a tu modelo de vida o que te gustaría que te recordara que ya no pues Charlie Marley es pues esta frase le viene como anillo al dedo ¿cuál podría ser? puede ser algún refrán alguna frase que hayas leído de algún autor que te guste no sé como hoy hoy tenía una frase de mi maestro que se dice bueno, no la voy a decir la de mi maestro porque la de mi maestro yo creo es reír a la gente a felicidad a ser buena persona o mejor dicho no hagas lo que a ti no te guste que te amo que te amo eso podría ser ¿no? un buen mensaje ¿no? oye pues agradecerte el tiempo Charlie en esta entrevista la verdad es que se va como el agua nosotros pasaríamos horas y horas platicando pero la gente que mejor vea todas las dinámicas que haces aquí en Octámbulos ¿no? de la mierda de la mierda de la mierda un placer estar contigo y nada que cuando gustes pues habrá un capítulo 2 de el cambio en Octámbulos y nosotros encantados incluso ya vamos a comprometerte a que cuando regreses de viaje ya seguro antes de que acabe el año armamos otra y así venimos con una onda nueva nueva energía y proyectos nuevos exacto hasta igual hasta nosotras con un nuevo look ¿verdad? ¿cómo es un nuevo look? sí seguramente seguramente Charlie y que ganas se pierdan en esta entrevista y seguimos en contacto ¿no? pues claro que claro que sí no se pierdan en Octámbulos Guías aquí un placer un servidor Carlos Marven para todos ustedes y nada pronto me verán de nuevo aquí en Octámbulos Guías muy bien él es Charlie Marven yo soy Miguel Ángel de Agüe y nos vemos hasta la próxima gracias chao chao Gracias por ver el video.